Música ¡Arriba su presa! Música Música de los espíritus que me ven Más allá no te puedo cumplir mientras cambió mi actitud Todo el mundo que me interesa eres tú Vas un día y otro la lluvia es el efecto Pero tú nunca pasas y te olvidas la salud Solo un lugar Como el Señor no sabe nada Solo un lugar Sabe que creceré Todo un lugar Como el Señor no sabe nada Solo un lugar Solo un lugar Todo un lugar Solo un lugar Como el Señor no sabe nada Pero tú nunca sabes nada En mi tierra, en mi culpa, y estar pegada a tu piel. No te lo siento, no te lo siento, no te lo siento. No te lo siento, no te lo siento. No te lo siento, no te lo siento. ¡Venga, amigos! Solo lo vivo para ti. ¡Venga! Todo fuerte y no lo sabe nadie. Solo lo vivo para ti. Sálvame, quiero ser feliz. Solo lo vivo para ti. Todo fuerte y no lo sabe nadie. Solo lo vivo para ti. Sálvame, quiero ser feliz. Solo lo vivo para ti. ¡Venga! 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 Sálvame, quiero ser feliz. Solo digo para ti, tanto fuerte y no nos alejame Solo digo para ti, salgame y me salve de ti ¡Suscríbete al canal!